Hola a todos, hoy nos encontramos en el mítico y legendario barrio chino Chinatown, como lo quieran llamar De la ciudad de Buenos Aires, ando con mi amigo Luis del canal sim.com ¿Sabes que si salgo ahí? No sé, si no nos ponemos aquí, así Que paso gente, genial, del gremio, del topo mágico, que tal, saludos desde acá Me vine con Luis porque Luis es un gran historiador Siempre sabe muchas cosas de cultura general y eso está bueno para el canal Pasa que entre estos días me compraron una galleta de la fortuna Y me dijeron que tenía que buscar nuevos medios para mi creatividad Entonces eso nos trajo hasta el canal del topo mágico, liberar nuestra creatividad acá en este medio audiovisual Les voy a ir mostrando el día de hoy un vlog por acá, hoy es feriado, estoy grabando esto un día feriado Por ende hay mucha gente en este bulevarcito que hay, todo el mundo está aquí Bueno, porque también influye que hay un buen clima Entonces, como hay un buen clima y es un día feriado, la gente obviamente sale a recorrer los lugares más turísticos Y este es un lugar muy, pero muy, muy turístico, viene gente de todos lados Y ya les vamos a ir mostrando las cosas que se pueden conseguir por esta zona Esto queda en la zona de Belgrano Como verán la zona también está plasmada de muchísimos artistas callejeros Y eso está muy bueno, de hecho ahorita me conseguí a un chico que hace una artesanía con las pulsitas de los perros Y me dijo que me seguía en YouTube y que me conocía y todo Mira, si hay una artista que vale la pena es aquel Ya lo conozco del sub, te lo he visto varias veces Es increíble Estamos ahora en un supermercado de los tantos que hay de acá en el barrio chino Y hay muchísimas cosas, hay muchos productos que son muy inusuales en un supermercado normal común y corriente en la ciudad de Buenos Aires Y que solamente se consiguen acá De hecho, la gran mayoría de este tipo de cosas están en idiomas asiáticos Que yo desconozco cual sea Hay algunos que están en chino, algunos en japonés, algunos en tailandés Hay de todos tipos de productos Cervezas, comidas frescas, así como pescados y todo eso Y comidas muy exóticas también De hecho, no tengo ni idea de qué sea esto Miren No sé ni siquiera qué es, me imagino que es como una gaseosa Miren Pero bueno, hay muchísimas cosas Acá, en la mayoría de estos supermercados Venden lo que serían los productos venezolanos De harina pan, pescolita, malta Fueron los primeros lugares o sectores Donde empezaron a vender este tipo de productos Que no eran de acá de Buenos Aires Porque más allá de que sea un lugar donde se consiguen muchos productos asiáticos De todo el continente de Asia También ahí es un lugar donde se consiguen muchas cosas exóticas de otros tipos de lugares Que no se consiguen comúnmente en la ciudad de Buenos Aires o en los supermercados de Buenos Aires A mí me parece genial estas algas tostadas que son como un snack Y es barato De nada más 25 pesos esto Mira la sopa Esto está mejor que un alfajor, gente Estas sopas que están acá siempre uno las ve en los animes Que se comen tipo la sopa instantánea Y está muy bueno también Miren, esto me imagino que es como una especie de pirulín Pero asiático No sé qué Esto es japonés, chino, tailandés o qué onda Yo lo que sé es que estas mazorquitas se ven tan bonitas Mira Otra cosa que es muy común en conseguir acá en el barrio chino Es esta presentación de Fanta Que en Venezuela vendría siendo como hit o golden Que son otros sabores aparte de la naranja Que venden en todos lados Pero acá en Argentina Solo se consigue acá en el Chanatán Este Fanta de uva Es de origen brasileño Porque está como en portugués Pero como les comento Se consiguen muchísimas cosas Miren Estamos haciendo así un paneo rapidito por acá Para que más o menos vean Que son todos productos Miren Productos asiáticos Productos asiáticos Todo es asiático Entonces De repente por ahí Si no sabes qué es Te vas a perder Pero bueno Esto es Sí, obviamente sopas Estos son así como si Sopas también Pero está muy bueno La verdad que está bastante bueno Y aparte uno aprende mucho de otras culturas Está genial Bueno me salí del supermercado Porque me dijeron que no podía filmar ahí Pensaron que yo era una prensa O un medio de comunicación Le dije No, yo simplemente hago videos en Youtube Bueno, no, no puedes grabar Pero igual me lo pidieron muy decentemente Así que eso está bueno Que con respeto Uno pueda decirse las cosas Luis se compró unas galletas de la fortuna Y me regaló una Así que vamos a ver qué dice Vamos a ver qué onda Chara, chacha Mira Dice Todas las respuestas que necesitan Están enfrente de ti O sea Me imagino que son ustedes Gente La cámara Youtube La plataforma O no sé si será Luis Que también está aquí enfrente de mí A ver A ver muestre A ver si es verdad Qué es lo que dice Me regalé el topo esta comita Tres por cinco pesos gente La golosina del pueblo La popular Es para no se habían dado cuenta Que tengo ahora un candadito de puré Miren Candadito de viejo ¿Qué te parece Luis? Déjate un candadito así pues Para que te respeten en la calle No, porque yo todavía soy adolescente Ajá Yo soy un señor ya De hecho tengo hasta cana Y miren esto que está acá Hasta los Los anuncios que ponen Venden departamento y tal Están también escritos En idioma asiático Que desconozco No sé si es Idioma tailandés Taiwanés Japonés Chino Qué sé yo Este barrio chino Se dice barrio chino Pero es un barrio asiático Empezó a aglomerarse las personas acá A finales del siglo XX Y la mayoría eran personas de Taiwán Que venían y se asentaban acá directamente Una de las cosas que yo admiro De la cultura asiática Es que son muy trabajadores Son muy constantes con el trabajo Desde pequeños les inculcan Que el trabajo es el mejor arma Para que la sociedad se construya Desde muy pequeños trabajan Obviamente eso también está un poco mal visto De que un niño trabaje Pero acá por ejemplo Tengo entendido que ya se van haciendo cargo De los negocios familiares Desde muy temprana edad Y eso está bueno Obvio Uh Teatro callejero por acá Miren En este barrio chino Ustedes pueden encontrar De muchísimas cosas No nada más comida Ustedes pueden conseguir Tiendas de ropa Ropas otaku De anime También de cosas de ¿Cómo se llama esto? De grupos de K-pop También pueden encontrar Por ejemplo Miren esto es algo de K-pop Cosas de anime Tipo Dragon Ball Pokémon Sailor Moon Todas esas series Que crecimos en nuestra infancia Y tipo disfraces de cosplay De este tipo de cosas De manga Está muy bueno Y también Como todo lo asiático También hay muchísima piratería No lo digo en mala onda Lo digo es que Si quieres conseguir algo de piratería El barrio chino Obviamente No va a ser la excepción Aquí es donde Más cosas hay así Está muy bueno Miren Hoy hay un buen ambiente aquí Este boulevard Normalmente un día normal Está un poco más apagado Y por acá Transitan los autos Pero Los domingos Y hoy que es feriado Cierran las calles No pueden pasar carros Y es Una peatonal Prácticamente Entonces está muy bueno Porque el ambiente está genial Mire todo lo que hay aquí A mi alrededor Aquí también está Luis Hablando por teléfono ¿Con quién estará hablando Luis? No lo sé Debe estar hablando en chino O en japonés Porque a esto Aquí se contagia esa onda ¿Qué pasó? Estamos en una tienda Que es netamente De videojuegos Y está muy buena No sé si me escuchan La música está bastante fuerte Pero El ambiente está perfecto Miren Es todo lo que es Cultura de videojuegos Miren Miren este Kenny Que está acá De Saupar Gigantesco Una silla gamer Le bajaron volumen Me escucharon Que dije Todo está referente A videojuegos Mario Bros Nada Cultura gamer Cultura gamer en general Y está muy bueno Lo que me llamó la atención Es que acá Cuando entré Decía Are you ready? Pero así tipo pixelado No sé si se ve bien Vamos a ver si se ve aquí Así como los videojuegos De antes De arcade De maquinita Entonces está espectacular Miren aquí tienen Un Eric Carman Inmenso también Pero está muy bueno gente Para todas las personas Amantes de De los videojuegos Esta tienda Está brutal Brutal De hecho Luis se quedó Ahí dentro Porque estaba viendo Algunos juegos Vamos a seguir Vamos a seguir explorando A ver qué más nos depara Este Chinatown Gente genial de Sin.com No, no, ya echamos ¿Qué tal? Voy a destapar mi galleta de la fortuna Aquí frente a la cámara Del topo mágico Así que no corte el video Topo No corte el video Vamos a ver qué nos depara el futuro Hoy para Sin.com ¿Al topo le salió? ¿Qué le salió ese topo? Que mi futuro estaba enfrente de mí Mi futuro está enfrente de ustedes Gente A veces no vemos la oportunidad Pero enfrente Ahí está el camino El cual los llevará A ese sitio soñado Una frase que podría sonar cursi Pero que a veces Es tan real Como esta galleta de la fortuna Chancancha chancanla Hostia Estás preparado Ya vamos para guardar los velitos Para no dejarlo caer en la calle Ah, esto se rompe Y Ah, me salió la frase Más esperada de todos Miren Che, che El amor todo lo vence Nunca se olviden Que el amor Hace que la vida sea más llevadera Hasta acá Vamos a dejar este videíto Espero les haya gustado Si ustedes tienen algo que decirme Al respecto del barrio chino Háganlo en la cajita de comentarios Obviamente en el margen de los respetos Y Cuéntenme si les gusta Si han venido Si les gustaría venir Epa Y esta camioneta Esta camioneta me gusta Sí, a todos nos gusta Está guapo ¿Qué piensan ustedes De las sociedades asiáticas? Bueno, porque en Venezuela Hay muchísimos chinos también Y hay negocios de chinos Uff Si les gustó este tipo de video Ya sabes Dale like, manito arriba Y compártelo con todos tus amigos Que eso me ayudaría muchísimo Luis tiene Cuenta en Instagram Y lo voy a estar dejando por acá Y también tiene su canal en YouTube Que es sim.com También igual que el Instagram ¿No? Sí, igual que el Instagram Sim.com 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 Vayan a hacerlo también Y les recuerdo a todos Que si no están suscritos Es completamente gratis Suscribirse Así que vayan a suscribirse Y si te quieres unir Siendo miembro Le das al botoncito de unirse Que vas a tener acceso A otras cosas ya Aparte de los videos de YouTube Puede ser tras cámaras Bloopers Asesorías personalizadas Saludos al final del video De agradecimiento Pero si no quieres O no te da la gana O lo que sea O no puedes Bueno, sigues viendo los videos acá De manera gratuita Y no pasa nada gente No se ataquen Otra cosita también Que les quería comentar Es que ya está a la venta Toda la mercancía del canal De la cuenta del Topo Mágico Les voy a estar dejando Un enlace También en la cajita de descripción Para que vayan y vean Todas las remeras Las tazas Todo, todo, todo Con los logos del Topo Mágico Por si quieren por ahí Echarse un vistazo A ver qué onda Bueno gente Ya saben que yo soy el Topo Mágico Nos despedimos desde Ya no estamos en el barrio Si no estamos al lado Y se respira más tranquilidad Estamos ya más tranquilitos Aquí huele a Argentina Aquí huele a Chiripán Aquí ya estamos en Argentina Ya no estamos en el continente oriental Así que ya saben Que yo soy el Topo Mágico Y él es el Gochito Nos vemos Chao, chao